Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, este lunes, lunes de talento, talento de verdad, musical, tenemos a una grande de la música mexicana, con ustedes, con nosotros, Lila Downs. ¿Cómo estás, Lila? Qué gusto saludarte. Hola, igualmente, muy contenta, aquí saludándolos el día de hoy. Muchas gracias, Lila. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Oye, muy contentos nosotros aquí con Lila. Bienvenida, Lila, a los sobrevivientes de UNER Radio. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Igualmente, un gusto. Oye, Lila, pues bueno, ella es cantante, compositora, productora, actriz, antropóloga mexicana, y aparte, bueno, nos llena mucho de orgullo, ganadora de dos Grammys, el Grammy americano, el Grammy latino, y pues es un orgullo. La verdad es que hemos tenido cantantes, Lila, hemos tenido gente grande, pero no hemos tenido gente tan grande como tú, que haya ganado dos Grammys. Para nosotros es un honor. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, un gusto. Es un honor. Oye, y vamos a platicar del lanzamiento de tu sencillo, que fue apenas el pasado viernes, pero bueno, platicar también que eres una apasionada activista de los derechos humanos. Esta canción va precisamente de eso, ¿no? Nosotros, como tú sabes, pues bueno, estamos en Central de Abasto, tenemos la estación de radio allá, y pues precisamente ahí es donde se concentran muchísimos productos de todas partes del mundo, pero obviamente específicamente de todas las regiones de la República Mexicana, y tan importante también la gente que trabaja allá en los Estados Unidos, por supuesto, muchísima gente latinoamericana, pero ¿cuántos mexicanos? Estaba viendo yo las cifras tan impactantes de la gente que trabaja en California, y pues tú te has preocupado por ellos, Lila. Fíjate que yo he tenido el privilegio de ser hija de una mujer que fue migrante, y pues mucha, una gran parte de mi familia, digamos, trabajan en diferentes estados de Estados Unidos, porque bueno, hace algunos años, porque bueno, hace algunos años, me fui al pueblo de mi mami, y nos encontramos con mi familia, y bueno, se juntó ahí como 500 personas. Mi familia es bastante numerosa, y muchos venían pues de Oregon, de Washington, tengo una prima cercana en Vancouver, y así diferentes familiares, y también historias que desde que yo soy pequeña, pues mi madre me platica, ¿no? Estas historias. Y entonces siempre ha sido importante, creo que porque mi mami me inculcó nunca negar mis raíces, aunque yo tuve ahí un encuentro con esto cuando yo vivía, cuando radicaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, justamente, pues en la adolescencia, ¿no? La dificultad de la adolescencia, y se siente uno rechazado, ¿no? Por los norteamericanos, entonces a veces dice uno, ay, mejor no hablo español, ¿no? Estando allá, porque me miran feo, y no quieren que yo esté aquí. A veces, bueno, últimamente, pues es hasta un peligro la vida de uno, ¿no? Yo creo. ¿Te tocó vivir rechazo, Lila? ¿Te tocó vivir bullying por parte de los norteamericanos? ¿Cómo no? No, claro. Sí, me ha tocado, y a la fecha, ¿no? Digo, de eso yo creo que los morenitos no la libramos, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Creo que he aprendido que esas lecciones me han hecho más fuerte, y me han hecho decir, ah, ¿cómo de qué? ¿Qué me van a decir esto? Pues miren, les voy a dar una clasecita, para que aprendan con quién están lidiando. Muy bien. Y como buena oaxaqueña, ¿verdad? Me toca, pues, difundir el gran arte que tenemos, que llevamos con orgullo por todas partes, y ni se diga la gastronomía, que vamos a tocar el punto que tú tocas, ¿no? Que es ese producto de los mercados, de la fuerza de los campesinos y campesinas que están labrando la madre tierra, y que les debemos todo, porque sin ellos, pues, no comemos, ¿verdad? Entonces, y que están poniendo en riesgo su vida, Lila, están poniendo en riesgo su vida porque ellos no han parado, no puede parar la producción hortofrutícula en todo el mundo, y en este caso, hablando de los Estados Unidos, que también, pues, mucho producto de allá para acá y de aquí para allá, por supuesto, también, y no solamente alimentos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente mexicana no está trabajando allá para que no se frene mientras los demás estamos encerrados, ¿no? Así es, así es, exactamente es lo que yo pensé mucho. En parte, también, yo había compuesto un tema anterior que hablaba un poco más del aspecto de la mujer indígena, y entonces la Radio Nacional de Estados Unidos escuchó ese tema y les gustó, y me dijeron, ¿qué te parece si compones algo que tenga, que sea un tributo para estos trabajadores? Porque creemos que se les debe mucho. Y fíjate que estoy muy agradecida, que por fin siento que están volteando hacia esa raíz, tanto indígena nuestra, que la tomen en cuenta, que lo entiendan, porque originalmente, pues, ni aquí en nuestro país, ¿no? Como que la gente dice, ay, ¿cómo? ¿Indígena? No, ¿cómo va a ser, no? No, es que no hay que sentir un problema con eso, porque es un orgullo, es un orgullo. Entonces, es como ver que poco a poco lo van aceptando. Claro, por supuesto. Leo. Bueno, la verdad es que, aparte de todo lo que están ustedes platicando, todo lo que has recorrido, Lila, desde tu niñez, adolescencia y demás, has estado en varios puntos de Estados Unidos. En Nueva York es donde te formas un poquito más como artista, regresas al pueblo de tu mami, estás ahí, y ahí es donde dices, ¿sabes qué? De aquí me agarro y empiezo a trabajar, empiezo a darle duro para demostrar lo que en verdad soy. Ahí, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Porque tú ibas ya precisamente con una carrera y te ibas a enfocar en ese camino, y de repente, ¡pum! Un flash viene y te dedicas a esto de cantar del escenario, de las artes escénicas y demás. ¿Por qué ese cambio? Fíjate que creo que yo pensaba estudiar historia y por eso estudié antropología, porque quería aprender más de mis orígenes, quería saber por qué había tanta discriminación, porque a mí me tocaba mucho ese racismo, y también cuando cruzamos la frontera, pues nos agarraban a mí, a mi mami, y nos ponían en el cuartito, ¿no? Que les ha tocado seguramente a muchos paisanos. Y entonces, ahí yo creo viene un temor un poco y también mucho coraje, ¿no? De que nos traten como si fuéramos inferiores. Y creo que de ahí viene esa fuerza de buscar una manera de educar a las personas. Se me da un poco, quizás, porque mi padre fue profesor universitario, entonces él creía mucho en esto, ¿no? En sentarse y platicar sobre, pues sí, la historia de las cosas. Tu papá norteamericano, Lila, tu papá norteamericano. Mi papá fue norteamericano. Pero amaba nuestro país, ¿verdad? Sí, sí, muy enamorado de nuestra tierra. Y como era biólogo, él estudiaba las orquídeas de mi región mixteca, donde hay una variedad de orquídeas hermosas, porque es un clima frío, y también estudiaba las serpientes. Y esto, pues, causaba mucha locura, en mi familia, porque mi mamá luego a la medianoche, ¡ay! Se levantaba en la cama y decía, ¡ay, una culebra en la cama! Y era el griterío en la casa y los perros se despertaban y los guajolotes, los pollos, madre mía. Mi familia era así como los Beverly Hillbillies. Versión pocha, ¿no? Versión pocha. Pero también fue muy divertido porque crecí muy cerca de la naturaleza y con una abuela indígena que no hablaba poquito español. Entonces, cuando mi mamá me dejaba con ella, pues, me tocaba ir que a piscar el maíz, a piscar frijol también, y a estar cerca de la tierra y entender esa relación, ¿no?, tan sagrada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad, se ve que te amas mucho a nuestro país, tan hermoso. Y te quiero, no quiero entrar en política, Lila, pero hablando de este tema, de la discriminación, ¿cómo percibes ahora estos cambios en Estados Unidos de poderes? ¿Crees que nos va a ir mejor? Ay, pues, esperemos en Dios que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uno pone las manos a la lumbre con estos políticos. ¿Verdad? Pero bueno, hay que tener un poco más de fe. Ya hay cambios. Por ejemplo, Alexandria Ocasio es un ejemplo de una legisladora de veras con corazón y está peleando por la comunidad latina. Y también, pues, la vicepresidenta es un gran ejemplo, ¿no? Esta Kamala Harris de una mujer que le ha tocado algunos casos muy fuertes como juez, ¿verdad? Como abogada. Entonces, yo espero que sí. Y si no se portan bien, yo creo que se está rodeando de mucha gente que le va a jalar las trenzas. Eso sí, por supuesto. Por supuesto que sí va a ser. Oye, pues, la verdad es que es fascinante toda la carrera artística que has tenido, Lila, la verdad. Lo hemos platicado y ahorita lo estamos mencionando. Pero ese contacto con la tierra que tú tuviste, ¿hasta la fecha lo mantienes? O sea, de vez en cuando sales a tocar el campo, a hacer un poquito de, no sé, ese contacto con la madre tierra. Eso. de talacha, pero en el monte, ¿no? Exactamente. Sí, pues es que es un trabajo bien duro, ¿no? Como ustedes saben y todos los paisanos que se dedican al campo. Pero me encanta ir con mi mamá. Bueno, mi mamá a lo mejor les va a contar otra historia, ¿no? Que soy bien catrina. Pero la verdad es que ella siempre tiene su siembra y este, y tiene su maicito, tiene su frijol, que siempre estamos comiendo, y calabacitas, y su tomate criollo, este, y entonces sí, gracias a Dios, ella tiene un ranchito pequeño aquí cerca de su casa en Oaxaca. Gracias. Y allá nos vamos a, a, este, a convivir en los fines de semana en familia. Sí, lo pasamos ahí con la madre. Oye, ¿cómo es, cómo es eso, Lilia, de repente que, que yo te he visto llenar auditorios y te he visto triunfar en grande? Lo decíamos al inicio de esta transmisión, ganar Grammys, que la verdad, mis respetos, ganar un Grammy, ya es, es el Oscar, es el Oscar, ¿no? Perdón que hagas analogía, pero es el Oscar de la música. Sí, de los músicos, sí. Claro, por supuesto, ¿no? Y no cualquiera gana un Grammy y de repente que salga esa lila tan exitosa, tan, tan glamorosa y tan representativa, por supuesto, de nuestros, de nosotros los mexicanos estamos muy orgullosos y de repente entres en ese mundo otra vez de, de tus raíces y, y cómo es ese volverte otra vez a aterrizar, a poner los pies en la tierra, platicabas ahorita de la pizca, la pizca del frijol, todo eso, ¿cómo lo logras? No, pues es que yo creo que esta pandemia nos ha, este, humillado, nos ha, nos ha hecho humildes otra vez, ¿verdad? Porque, pues sí es verdad que mi abuelita siempre tenía un dicho de, de que, ay, te crees mucho, vas a ver cómo te va a ir y es una, una metáfora para la vida, ¿no? El ser humano somos muy, este, nos ponemos cómodos y ya se nos olvidó todo. Claro. De dónde viene, de dónde venimos, porque esto es en toda la humanidad, ¿no? Venimos de tiempo atrás con una cercanía, con la madre naturaleza y de pronto se nos olvida, este, nutrirla, tratarla bien, pelear por ella y, y yo creo que estos momentos pues son justamente hay que tomar este aprendizaje y, y entender que tenemos que hacer unos cambios, este, aprender de nuestros campesinos, verlos a ellos como nuestros máximos jefes, porque ellos son los que saben cómo responde la madre tierra con los fertilizantes, con los plásticos, con todas las, perdón, hablando en groserías, pero todas las chingaderas que les amo. Claro, sí, 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 somos aplastantes. Definitivamente, este, ellos son nuestros maestros y, y de eso trata este tema de poner un, ponerlos en alto y pues lo hice en inglés porque quiero llegar a ese público que a veces no entiende el español, pero que les interesa también abogar por ellos y, y hacerles un tributo. Claro, por supuesto, lo vas a grabar en algún otro idioma, no sé, mixteco, por ejemplo, en náhuatl, la lengua. Pues fíjate que todo depende, parece que va muy bien, va muy bien la respuesta, entonces, cuando vemos que el público responde, es como salir a concierto y probar algunos temas, no, pues la gente ni voltea, entonces ya te olvidas del tema. Pero ahorita, gracias a Dios, va respondiendo bien, vamos a ver, este, si lo hacemos también en, en español, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí, sería muy lindo en mixteco o en algún otro idioma de nuestro país. Oye, y hablando, sí, perdón, ya has grabado, ¿no? O sea, ya has tenido algunos temas con estas lenguas nativas, precisamente, de nuestro país. Sí, en el idioma. ¿Cómo surge esa curiosidad? Sí, claro, sí, por supuesto, ¿cómo surge esa idea de grabar en estas lenguas aparte? ¿no? Porque por ahí mencionaba que náhuatl, maya, mixteco y zapoteca, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Pues en parte, me fui a radicar a la Ciudad de México cuando empezó todo esto de el canto y esta carrera, digamos, me contacté con un grupo de estudiosos en idiomas indígenas y el maestro Natalio Hernández, lo conocí, conocí a algunos otros poetas y escritores de toda nuestra nación, ¿no? en idiomas de sus respectivas regiones y así combinamos. Algunos me enseñaron canciones, otros colaboramos, como ahorita estoy componiendo algo para el poeta Mardonio Carballo, estamos colaborando, haciendo algo, a ver qué sale y así, ¿no? Vamos aprendiendo también de los otros hermanos de cada región donde nos ha tocado ir a visitar, porque recientemente hemos ido más a comunidades alejadas, así, que están en los pueblos, ¿no? Lejanos, en los cerros y es muy hermoso ir a conocer la diversidad enorme de nuestro país. Por supuesto, estaba escuchando ayer y hoy en la mañana, Lila, estaba escuchando en Spotify y tengo que mencionarlo porque tienes un millón trescientos tres mil escuchas mensuales. Sí, gracias a todos. Sin contar YouTube y todas las otras plataformas, Spotify es impresionante, un millón trescientos tres mil, hasta me trabo, trescientos tres mil escuchas. Estaba viendo, estaba escuchando una, todas tus interpretaciones son extraordinarias, la sandunga, la llorona, la cumbia del mole, por supuesto, pero cuando escuché Paloma Negra, la verdad es que me estremeció tu manera de interpretarla, cómo la cantas, cómo llegas a interpretar una canción así, Lila, porque se ve que la cintas, la vibras, aparte, por supuesto, de los tonos que alcanzas, son impresionantes. Muchas gracias. ¿Cómo te llega? ¿Cómo puedes tener ese feeling? Pues, yo creo que este, algo que se llama mezcal tiene, tiene que ser. ¿Verdad? Claro. Y luego nos perdemos ahí en un recuerdito, ¿no? Hasta la esencia, ¿no? Del ser. ¿Te ha tocado, te ha tocado que alguna pareja de repente agarre por su cuenta la parranda? Híjole, no me toque ni ese son. O tráiganme el mezcal, ¿no? Digo. ¿Verdad? Así, claro. Claro. Sí, no, las reteras, yo creo que, pues, tocan lo más profundo de nosotros, ¿no? Y, y ahora sí que esas canciones son, son para siempre. Sí, por supuesto. Oye, Lila, ¿te consideras una artista que siempre está a la vanguardia porque has hecho muchos duetos con artistas que están en el momento, ¿no? Hemos visto bastantes duetos que has hecho, colaboraciones, que ellos han participado contigo, ¿no? Entonces, ¿te consideras una artista a la vanguardia que siempre está evolucionando? ¿Y cómo logras eso también? Pues, pues, no sé, digo, este, creo que hay algo en todos los artistas que, que está dentro de nosotros que es como, como un jugar, ¿no? Un, un, como un niño, una niña interna. Y, y eso creo que nunca se acaba porque, este, si uno ve a gente como Chabela Vargas, ¿no? Que, que a sus, a sus altas edades era un personaje y era muy divertida. Y, y yo creo que eso es, es muy sano estar siempre en ese, a veces somos un poco difíciles porque, por lo mismo de que no podemos ni, ni saber llevar una, una chequera, le cuesta a nuestros seres queridos, pero la diversión esa, esa sí la llevamos, este, muy bien, la sabemos llevar muy bien. Pero, yo creo como, es, es como parte de nuestro carácter también mexicano, ¿no? No, digo, estar gastando todo, no ahorrar, si yo no tuviera a mi, a mi esposo querido, que, que es muy, él, él ve mucho al futuro, ¿no? Pero yo no, ay, yo vivo al día, me encanta derroche, me encanta disfrutar el momento y, y ahorita en la pandemia, pues, ahora sí que eso está difícil porque, ¿de dónde, no? De dónde saca uno y especialmente los músicos, pues, ahorita sí tienen muchos, muchos problemas, ¿no? por dónde, ¿no? Se están volviendo comerciantes, se están volviendo otras cosas. Claro, ¿qué va, qué va a pasar ahora que no sabemos cuándo pase esto, Lila, porque llevamos así ya nosotros desde marzo pasado diciendo qué va a pasar cuando esto pase, pero cuando sea, ¿qué vas a hacer? Pues, yo espero que podamos, bueno, se hablaba a principios de año que todos andábamos ahí muy enfiestados, bien contentos, aunque sea con la familia, ¿verdad? Pero muy, claro, que ahora ya pasaron, ya pasó como mes y ya estamos todos así, ay, otra vez, y además ya nos empiezan a decir, no, pues, que podría ser que en noviembre, no, ahora puede ser que ya no, porque aunque ya te vacunes, eso no quiere decir que ya puedes salir, bueno, o sea, que sí es como decían algunos al principio, ¿verdad? que se hablaba de cuatro años, ¿no? Qué barbaridad. Y está muy tremendo, eso está muy tremendo. que la boca se te haga chicharrón, Lila. Ay, sí, ¿verdad? Sí, Por favor, que no sea más de este año, por favor. yo pienso que poco a poco, ¿no? Poco a poco, este, vamos a ir volviendo a nuestra normalidad, pero con otras condiciones, ¿verdad? Que ya lo estamos aprendiendo a hacer, estamos, ya estamos más limpiecitos. Sí, por supuesto. Un poco más, ¿no? ¿verdad? Cancelaste, cancelaste giras, mi querida Lila, ¿dónde tenías trabajo? Cancelamos. ¿Dónde ibas a andar? Íbamos a andar en, en México, por supuesto, en muchos lugares de nuestro país, íbamos al norte, íbamos a estar en el sur, en Puebla, también en Estados Unidos, pues, también íbamos a hacer varias giras, y en Europa, íbamos a ir a España, a Argentina, a Colombia, pero pues, así está esta cosa. Qué barbaridad. Está pospuesto, ¿no? Digamos que se pospuso y que todo el trabajo está ahí guardado. Para cuando se pueda salir con todo. Sí, y como, como hablamos aquí en casa, pues, hay que aprovechar, este, mamacita, porque no siempre se da la oportunidad de quedarte en casa y de estar, ¿no? Más tranqui acá, este, componiendo versos, inspirándonos, ¿no? Así que, vamos a echarle ganas. Va a llegar una Lila más, más fortalecida, vas a ver, de eso estamos muy seguros. Oye, Lila, este, si te tienes tiempo a unas tres preguntas rápidas, nos gustaría preguntarte, si fueses producto, si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Chiquita, pero cabrona. Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno, hay que patentarlo. Sí, por favor. ¿Y si eres, Lila? ¿Y si eres Lila? ¿Si eres así? ¿Cómo dices? Pues, algo. Y pregúntale a mi marido. Algo hay de eso. Pregúntale a mi marido, ¿no? A mi marido, ¿verdad? Muy bien, muy bien, mi querido Leo. Oye, Lila, ¿te consideras amante de la vida y por qué? Ay, sí. Yo soy una enamorada de cada etapa de la vida, de, de las personas con las que me encuentro en la vida, con, con todos los caminos también de las personas, porque siento yo que a todo, a todo le, le encuentro pasión y belleza. No hay nada malo, hay, hay músicos que dicen, ay, esas cumbias que desafinadas, a mí me encantan. No, todo, todo tipo de música, todo tipo de trabajo, de verdad, soy una enamorada del ser humano y de las mujeres trabajadoras. Muy bien. Oye, Lila, si un día amanecieses de repente siendo hombre, ¿qué sería lo primero que harías? Híjoles. Mejor no lo digo, ¿verdad? Pero, pues, este, uy. Es buena pregunta. Creo que podría, podría, este, cambiar el mundo, podría cambiar el mundo. Ok. Muy bien. Leo. Miquel, Lila, ¿qué opinas del mundo del espectáculo actual? Específicamente de la música. En la música. Pues, acá en México, yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que hay muchas propuestas. Las mujeres figuran de una manera en la que no se había visto antes como compositoras. y creo también la música tradicional está encontrando de pronto más fuerza con jóvenes como Cristian Nodal. A mí me encanta ver eso. Este, y por otra parte, creo que también en cada región de nuestro país hay movimientos muy importantes de jóvenes que están, le están entrando a la música y al folclor y no se olvidan de sus raíces. Eso me alimenta mucho a mí. Claro, por supuesto. Oye, Lila, si pudieras viajar a cualquier, en cualquier tiempo, ir al futuro o ir al pasado, ¿a dónde irías? Uy, creo que para mí es muy, muy fascinante ir como a principios de, de 1900, ¿no? Quizás igual la revolución mexicana me da, me da miedo porque mi abuelita me hablaba de cosas muy feas que pasaban pero me parece que era un tiempo tan interesante y difícil, ¿no? Creo, me iría para ese momento. En esas épocas, muy bien, Leo. Sí. ¿Qué palabra crees que te describe mejor, Lila? Entrona. Entrona. Es como el eslogan, es como el eslogan. Es como el eslogan. Muy bien. Oye, Lila, y por último, si pudieses cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Nada. Tal cual, ¿así está perfecto? Tal cual, porque pues, estas cosas que son difíciles son también nuestra belleza, ¿no? y claro, tenemos muchos problemas y hay que batallar con eso, este, ¿verdad? Con, en nuestra sociedad, pero, pero creo que tenemos una esencia tan hermosa y tenemos un alma como nadie más en el mundo. Claro, por supuesto, muy bien, muy bien, Leo. Oye, Miquel, Marito, antes, antes de entrar precisamente a que nos comente del, del estreno que tuvo el viernes pasado de Dark Eyes, que nos, no sé, bueno, le iba a preguntar qué bebida, si fueras una bebida mexicana, ¿qué bebida serías? Pero yo estoy seguro cuál es la respuesta, pero, me imagino que es el mezcal, ¿no? Me imagino, no sé si estoy en lo correcto, pero si fueras un platillo, un platillo de la gastronomía mexicana, ¿qué platillo serías? Ay, pues yo creo que, fíjate que soy, soy de caldos, soy de caldos y yo creo que sería de un, un este, un caldo de, ¿cómo, cómo es? de, este, gallina, gallina grande, hace buen caldo, gallina sabia, sí, yo creo que, este, sí, el caldo es, y aquí en Oaxaca se hace un caldo, ya sea con orégano, se acostumbra en muchos sitios de nuestro país, pero también con hierba santa. Ok, ¿tú cocinas, Lila? Me gusta mucho cocinar, sí, me gusta. Muy, muy, qué padre, pues padrísimo. Padrísimo, me creo, Leo, pues ya nada más este, la gente que nos está viendo, Lila, nos ve mucha gente joven, entonces es muy importante que sigamos nuestras raíces, ya lo están viendo, qué importante es que sigamos manteniendo esta entidad mexicana tan hermosa, qué bueno, qué bueno, Lila, que tú llevas, pues este estandarte de la música mexicana muy en alto, qué bueno que aproveches tu grandeza para esta comunicación pues tan importante, en este caso de este lanzamiento de Dark Eyes, que lo que se está buscando precisamente es que se dignifique, que se reconozca a nuestra gente, por supuesto a la gente que está en el campo, pero también tanta y tanta gente latina que está trabajando partiéndose el lomo en otras industrias, ¿no? Como en la construcción, en los trabajos que el mismo Fox, recordemos que dijo, ¿no? que que ni las personas de color querían hacer y hay que decir que es cierto, ¿no? Hay que decir que es cierto, los mexicanos están trabajando partiéndose el alma y por qué no decirlo, también Lila, amigos que nos están viendo, las remesas, es impresionante lo que recibimos de los hermanos norteamericanos, bueno, mexicanos, norteamericanos y los que trabajan allá, por supuesto, es un dineral el que entra, es un dineral. Está en primer lugar. Fíjate qué tristeza que ya ni siquiera es el petróleo, Lila, ya no es el petróleo, ya son las remesas. Sí es, así es. No, y yo creo que además es un, es también un, un, una inversión espiritual de parte de los paisanos, porque yo lo veo en las comunidades, voy aquí al pueblito donde, donde vamos con mi mami y este, y vemos unas casonas así enormes, ¿no? de cuatro pisos, tremendas cúpulas, este, no, pues de quién es, no, pues es que son dos paisanas que se fueron, regresaron, hicieron esa enorme casa, y es, es muy, es como muy digno, ¿no? Para la comunidad, la comunidad está muy orgullosa, y eso hace que la gente se sienta más orgullosa de sí misma, de su comunidad, de sus costumbres, todo, en, en todos los aspectos ayuda, este, porque yo sí peleo un poco, que no es nada más la economía, yo creo que es muchas otras cosas que a veces no damos crédito, ¿no? y, y eso, pues hay que agradecer. Sí, agradecer que están triunfando en un país hostil, porque como lo comentábamos, de repente hay gente buena, pero también hay gente mala, negativa, hay mucha discriminación, más ahora, más ahora con la salida de Trump, tenemos que decirlo, dejó muy enardecido todo, por eso esperamos que con, con la entrada de Biden, otra vez vola todo a su lugar, pero es un lugar hostil, Lila, es un lugar fuerte para trabajar, y aún así triunfan, aprenden el idioma, se dan a entender, mandan dinero, la verdad es que gente, es gente muy grande, ¿no? Gente muy valiosa. Noble, sí, sí es verdad. Por supuesto. Así es, pues invitamos a la gente que se meta al canal de Lila Downs, mi querida Lila, por favor, hazle la invitación a que vean tus, tus videos, el nuevo sencillo que sacaste, y demás. Claro que sí, los invitamos a que conozcan nuestras canciones por YouTube, o que conozcan también por Facebook, estamos también en Instagram, ahí tomando fotos de los molitos de Oaxaca, y de los tacos, y de las tlayudas que hay por acá en el sur de México. Feliciosas. Y pues yo quiero agradecerles a todos los que también están en los mercados, porque los mercados son la vida de México. Ahí es donde se encuentra uno con todo el intercambio, la riqueza verdadera, de nuestros productos y de todo lo que produce nuestra tierra, que viene de tiempo atrás. Así que muy orgullosa de poder ser parte de esta comunidad aquí, en este programa. Muchas gracias Lila. Oye, ya para despedirnos, hoy primero de febrero, hoy lunes, primero de febrero, es cumpleaños de una persona que queremos mucho, ella es admiradora, impresionantemente ferviente, tuya, y hoy es su cumpleaños, ella se llama Yeya, ¿le puedes mandar un abrazo de feliz cumpleaños? Claro que sí, un abrazo para Yeya. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Yeya, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Qué bonito. Hombre, qué bravo. Un cumpleaños Yeyita. La verdad, qué padre. Un abrazo enorme a Yeya. Imagínate nada más a Yeya, qué suerte que Lila la haya cantado las mañanitas. Muchas gracias Lila. Yo el día de mi cumpleaños me las canto yo solo. Oye, y con cepillín. Y con cepillín también, Si bien te toca, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye Lila, pues eres la verdad una lindísima persona, yo ya sabía que eras grande, pero en esta entrevista lo dejas otra vez entrever, eres grandiosa. Agradecemos mucho tu sencillez, tu humildad, y por qué no, tu grandeza, tu grandeza en el escenario que es extraordinario. Y, pues, es un orgullo haberte tenido en los sobrevivientes de una radio. Muchas gracias. Gracias por sus atenciones, por su alegría, y por hacerme parte de esta comunidad. De verdad, lo agradezco mucho. Les mando un saludo muy grande a toda la gente que hace posible que estemos al día viviendo con alegría y con fe. Muchas gracias. Gracias Lila. Dios te bendiga y mucho éxito. Mi querido Leo, vámonos hermano. Nos vamos, nos vamos. No queda más que agradecerte Lila mil, mil veces. Gracias. Gracias Marito. Gracias a ustedes. Este fue su programa Los Sobrevivientes. Hasta la próxima. Gracias Leo. Gracias Maro. Cuídense mucho. Que Dios me lo diga. Igualmente Lila, bendiciones y besos. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Besos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.